aquí. ¿Cómo fue que le dijeron? El príncipe del rap. Su opinión aquí. Eso hasta antes del Oscar del año pasado era un elogio, pero después del Oscar, de los premios Oscar del año pasado. Yo creo que, ¿qué más ofensa que te digan Chris Rock a que te digan Will Smith? Que va Chris Rock que del año pasado para acá ha crecido y además y además sí, pero ese golpe le ha dado millones de dólares. ¿Es así o no es así Charlie? Bueno, un saludo señores. Así cualquiera aguanta una galleta. Antes de comenzar con la llamada, los compañeros que hablaban del tiempo, la media hora que dice Adalía. Tú has narrado ¿verdad? Juegos ya. ¿Qué te ha parecido? Yo he hecho dos ya. ¿Y qué te ha parecido? Nota la diferencia Carlitos. Por mí te vieron a reducirlo a dos horas. No, pero ya en el plano del entretenimiento del juego. Yo lo entiendo como que acelerado. Yo hice uno con José Antonio y otro con Tomás Cabrera y ambos estábamos bien chéveres. Mire, Tom Berducci escribió un artículo hace poco en Sports Illustrated hablando de eso. Usted dirá, media hora decía él en el artículo media hora, es un disparate media hora. Mire, a un pelotero súmele media hora todos los días que se ahorra de estar un torpedero que está parado ahí. Un segunda base, un primera base de los jardineros que tienen que estar parados ahí. Usted le quita media hora todos los días y va sumando media hora, media hora, media hora, media hora. O sea, esos que se están quejando son peloteros. Dicen, mira que... Son 81 horas en el año. Exactamente. En la temporada. 81 horas. Pero de horas de intensidad que tú tienes que estar eléctrico física y mentalmente a cada lanzamiento porque te puedes meter una línea para allá atrás. Un palo. Entonces, no es que estoy parado aquí viendo el cielo. No, no. Es que intensamente por dentro psicológicamente tú tienes que estar concentrado. Pero hay otra cosa. Los peloteros son seres humanos. También. El llegar media hora antes al hotel o a tu casa. Principalmente a tu casa. Tener para compartir con tu familia. Eso también se revierte en cosas positivas. Sí, porque oí con los compañeros creo que fue Jordani el que habló de algunos peloteros quejándose un poco. Creo que fue Alex. Desde el tiempo para ellos ajustarse y va. Y eso era normal que haya quejas. Ahora, yo me imagino que Tío Epstein y algunos más que están asesorando. Sí. Ellos seguro que se pusieron a medir el tiempo. Lo hicieron en que toma un lanzador normalmente. Ellos lo hicieron en ligas menores y durante una temporada completa hicieron la prueba y vieron que funcionó. O sea, que esto que se está implementando no es algo que se está haciendo a lo loco. Lo implementaron el año pasado y vieron que funciona. Las cosas que no funcionaron las dejaron fuera y las cosas que funcionaron están ahí. Miren, hay que pensar en todos los elementos. Nosotros estamos hablando de los peloteros porque son los protagonistas. Pero esto impacta a la industria completa. El que arregla el terreno, el de seguridad, la señora, el clobie que prepara los uniformes. Tú le estás quitando media hora de trabajo en promedio a todo el que está ahí. Además, el trauma que se celebra en los parqueos a la salida de un juego porque la gente no sabe qué traumante es salir de un partido. Quizás usted va a decir, bueno, Tampa Bay, Minnesota, ahí no va a haber mucha gente. Sí, pero Dodgers y Gigantes, eso es un caos. Yankees y Boston también. Pero tú sabes que, como esta es la voz del fanático, vamos a hacer que los amigos oyentes y televidentes puedan llamar. Bueno, no tenemos a Jonathan. Sí, pero me gustaría que la gente anotara en los números de teléfono. Anoten los números de teléfono. 809-683-8790, 809-683-8791, para que ustedes nos llamen y nos digan cuál ha sido su experiencia después de cuatro días, ¿verdad? Sí, cuatro días. Nueves, viernes, sábado y domingo. Y hoy lunes ya un par de partidos que se ha visto. ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a las nuevas reglas de juego en el béisbol de Grandes Ligas? Así que nos vamos con la primera llamada, José Luis. Con la primera llamada. Adelante, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, de la calle, en los tapones. Adelante. Mi hermano, mire, eso era antes que uno se sentaba cuatro y cinco horas a majarme en gran. Ya esto es rápido, si la cosa no es rápido, ya ni la película eran tres horas, mi hijo, y uno lo que quiere es que eso pase rápido porque ya tú lo ves por donde quieras y ellos vieron que no les estaba dejando beneficio porque ya la generación cambió, ya todo es rápido. Pero para ti la experiencia ¿cómo ha sido? Para ti. Muy buena porque me duermo menos, mi hermano. Es que es cinco horas. Viendo eso, te aboteza, come. Come de este gato y la comida que está cara. ¿Tú sabes lo que hay que gastar cinco horas? Nada más de comer de la casa, Dios mío. Gracias. Bueno, pues gracias por tu... Creo que la única película de tres horas es John Wick. Sí. y el Titanic, ¿no? Muchos tiros. No, no, porque es muy lenta. Es muy lenta. Hablamos de John Wick. Ah, bueno, de rapidez. Porque hay muchos tiros y muchos muertos. Hola. Buenas. Hola, hola. Yo quería preguntar a los avermétricos si la tendencia es hacer menos carreras o hacer más carreras y que me repitan, por favor, el tiempo entre el lanzamiento y el desbateador si se puede. La regla. Bueno, la tendencia es hacer más carreras. Por eso se llevan a cabo estas reglas para tratar de que haya más bases robadas y también de que aumente el promedio de bateo de las bolas puestas en juego. Que haya más alternativas. Que haya más alternativas porque bases robadas es una alternativa nueva. Vamos a decir, no nueva, pero aumenta la expectativa de juego. Y poner a bola en juego también es una alternativa diferente. El shift, el eliminar el shift defensivo que había es precisamente para hacer que el juego sea mucho más dinámico y que la gente estaba quejándose de que poner tres jugadores de un solo lado del infiel entonces eso eliminaba las posibilidades de más hitos. Definitivamente un partido 6 a 5 es más atractivo que un partido 2 a 1. Sin duda. Para el fanático. Si yo estoy bateando y pido tiempo al árbitro hay que resetear el reloj del lanzador. O sea, si al lanzador le faltaban 5 segundos ya y yo pido un tiempo porque ya lo hemos visto. Lo que pasa es que está limitado ahora las veces que tú pides tiempo. Exacto. Porque si no vamos a estar la noche entera en esto. Psicológicamente tú estás tardando tú estás tardando mucho pero yo creo que al amigo que nos llamó recuerda son 20 segundos cuando hay corredores en circulación 15 segundos y las bases están limpias esos 20 o 15 segundos arrancan desde el momento en que el receptor le devuelve la pelota al lanzador. si falta un segundo de los 20 o los 15 y el lanzador suelta la pelota ya faltando un segundo está dentro del límite correcto. El bateador tiene sus límites también. 8 segundos De esos 15 segundos o 20 segundos el bateador tiene que estar listo antes de que llegue el 8. Y tiene que haber 30 segundos entre bateador y bateador. Por ejemplo yo estoy bateando yo conecto un roll y me ponchan o doy un fly o un hit hay un reloj que ustedes lo van a ver a veces cuando la toma la cámara que está cerca del home que arranca en 30 porque son 30 segundos que deben pasar no más entre el bateador que estaba y terminó su turno y el bateador nuevo que entra. Señores yo les voy a decir una cosa cuando en el baloncesto de la NBA empezó a implementarse el reloj de tiro eso fue la cantidad de crítica que hubo que cómo va a ser y que uno tiene que hacer creo que al principio era 30 segundos si no mal recuerdo y después lo redujeron a 24 que cómo va a ser que van a poner un reloj porque eso va a obligar a que uno tenga que presionarse que tiene que apresurarse la jugada toma tiempo señores y después eso es parte normal del baloncesto se está cumpliendo a cabalidad la intención de Major League Baseball de eliminar todo ese tiempo basura ustedes recuerdan que comenzaron primero limitando la cantidad de visitas al montículo porque a veces eran absurdas las veces que un coach salía a decirle nada a un lanzador y robarle cuatro minutos al juego pero además para poner a un tipo a calentar el bullpen exacto pero además hemos visto cantidad de veces que el lanzador para un juego psicológico saca el pie y luego el bateador pide tiempo en un juego psicológico entre ambos y esos son cinco, seis o siete minutos basura que están eliminando mucha gente recuerda toda la mojiganga que hacía Omar García Parra para ir a batear cada vez cada vez que iba a un turno buenas adelante adelante muchacho hola hola el mundo dinámico Carlitos no sé si si esto cae para ahí pero recuerda cuando llegaron a Netflix esa serie española que duraban una hora y quince minutos ya ellos le bajaron dieciséis ya van por cuarenta entraron a este mundo dinámico esto es rápido el que el que quiera saber lo que cuesta media hora que llegue tres días media hora después al trabajo para que vean el jefe no al cuarto día ya no tiene trabajo bueno reducen el tiempo ahí eh si buenas buenas muy buenas tardes a todos aquí hola hola eh miren una cosa esto de este reloj y este tiempo está muy bien yo entiendo de que es una buena innovación ahora mi pregunta es la siguiente con relación a las estadísticas de nueva generación entiendo de que si no hay una estadística que ponga en equilibrio o para comparar los jugadores que antes robaban base y los de ahora creo que van a tener que hacerla porque por ejemplo como vamos a comparar a un Ricky Henderson que es el líder de base de todos los tiempos con alguien que esté robando de base ahora si está por favor que la dicen en el aire yo lo escucho pero no sé si está disponible para hacer esas comparaciones quizá ya para unos años más para adelante yo creo que va a ocurrir porque va a haber va a haber que hacer va a ser robadas ponderadas si porque basado en la época en que estamos que estamos viviendo o sea eso eso tarde o temprano ustedes lo van a ver que va a ocurrir lo más cercano a eso que hay disponible es el base running bueno lo que nos decía Odalila NBA ha tenido reloj de 24 segundos desde el 54 la FIBA introdujo un reloj de tiro de 30 segundos en el 56 y cambió a 24 en el domingo la WNBA tuvo un reloj de 30 segundos originalmente cambió a 24 en el 2006 bueno antes Carlitos teníamos partidos que llegaban cerrados a la parte final de los encuentros que simple y llanamente duraban 2, 3 y hasta 4 minutos tratando de que no le quiten el balón y el juego acababa de esa manera porque era la única tarea que había que hacer no perder el balón para preservar la ventaja y ganar el juego y obviamente que en términos de espectáculo eso era algo que limitaba demasiado bueno en la NCAA en la NCAA hubo en una ocasión un partido donde estaba el equipo déjame decir recuerdo de Villanova jugando contra Georgetown eso fue a principios de los 80 donde Villanova tuvo el balón promedio de un minuto y pico por cada posesión y a partir de ese momento la NCAA tomó la decisión de poner el reloj de tiro dijeron esto es imposible tú entiendes entonces un equipo sacaba cierta ventaja ya exacto miren se ha estado quejando la mayoría de la gente emigrando incluso a otros deportes tú que eres experto en baloncesto Iván has escuchado cantidad de gente diciendo a mí me gusta el béisbol pero el baloncesto es un deporte más dinámico yo me siento a ver un juego de baloncesto completo y no un juego de béisbol o el mismo fútbol entonces estamos hablando de que Major League Béisbol está registrando en estos momentos en promedio la menor cantidad de tiempo en un juego en 40 años o sea yo creo que eso es algo meritorio y algo que debemos tomar en cuenta de manera positiva y no verlo porque dos o tres quizás todavía no han podido hacer el ajuste yo creo que para el juego de las estrellas ni nosotros ni los jugadores estaremos hablando de esto como una implementación nueva porque ya eso va a ser historia patria nos pregunta alguien cuando termina la entrada el tiempo que hay para el break de comerciales la pausa también la han reducido creo que está entre dos días y dos minutos dos minutos quince segundos dura la pausa de comerciales como otra manera de darle más ritmo al juego a subir su costo Dalís también no déjame decirte que normalmente era dos treinta creo que le redujeron quince segundos pero lo que pasa es que ahora se está cronometrando porque a veces se tomaba más tiempo pero ahora hay vamos a decir una sanción si no están listos ahora aquí en el país va a ser duro implementar eso no déjame decirte que aquí en República Dominicana desde hace varias temporadas la lidón está estricta con eso por eso que ustedes ven a veces que hay partidos que cuando usted regresa a la señal en vivo hay un out si pero eso ocurre hay un out ya exacto entonces la lidón ha estado bien bien estricta con eso vamos con otra llamada buenas adelante buenas tardes de Junkie Clippers para gober para Junkie Clippers Junkie Clippers nos ha ido muy bien a nosotros los Junkie con esa implementación bajaron al muchachito esto mucha gente que no tiene conocimiento está ahí ¿por qué lo bajaron? espero que ustedes expliquen eso bueno ya lo explicamos porque ese brazo ya hablaron de eso ok si mira otra cosa Franchi Cordero hoy debuta con el equipo de los Junkie de los derechos ¿eh? oh perfecto bueno Franchi tiene ahí un contratico explícalo de nuevo Daniel el por qué bajaron a Brito a Johnny Brito bueno el viernes el conjunto de los Junkie tiene día libre por lo cual no van a necesitar para estos próximos cinco días una rotación de cinco lanzadores exacto entonces para seguir teniendo los días libres normales de cada uno de sus abridores mandan a Brito a Liga Menor para que haga su próxima apertura allí y ya para el segundo turno él volvería al béisbol de las grandes ligas no es el primero con el que se hace esto eso pasa con casi todos los novatos que están teniendo ciertos rendimientos en grandes ligas y generalmente ocurre a principios de temporada claro que sí buenas adelante adelante buenas tardes buenas hola dígamelo mira una contradicción que yo veo en la nueva regla ustedes dicen más carrera se toma más tiempo entonces se está buscando economizar tiempo y se está buscando hacer más carrera no ¿quién dijo que más carrera más tiempo? no no necesariamente economizar la ofensiva del juego pero si hay más escúrseme si hay más ofensiva implica más tiempo yo creo que eso no hay no te voy a explicar por qué ok y gracias por tu llamada espérate que tengo otro más importante que yo vi ayer mira yo vi algo que sí le puede hacer daño al béisbol y es que una compañía de apuestas del país patrocina la Major League y pusieron la línea del juego de Texas el juego estaba 13 a 1 o 13 a 3 habían 16 carreras y la pusieron para el resto del partido 18 carreras y media es decir tú puedes jugar en vivo que a más o menos de 18 carreras y media sí y ocurrió que con la base llena o dos en base el partido uno de los dos managers no recuerdo cuál trajo un jugador del cuadro a pichar es decir el que está haciendo su apuesta claro tú eliges cuando tú quieres quizás te pero yo veo eso como un poco contradictorio en Major League que sea tan legal las apuestas que las pongan en vivo en la televisión y que después el manager venga con este relajo a traer una cosa en serio y otra yo la veo como un relajo traer un pitcher no pero déjame explicarte el porqué el porqué un lanzador un equipo un dirigente trae está ahí todavía trae un lanzador de ese tipo y es porque el partido está muy abierto y entonces ya el partido prácticamente no tiene no tiene forma de que él lo pueda ganar porque el partido está muy a favor y entonces él trae un lanzador que es un jugador de posición que está limitado hay que decirlo la regla dice que tú tienes puedes hacer eso creo que una vez en un partido y no lo puedes volver a hacer por partidos consecutivos entonces eso es una regla que todo el mundo la sabe cuando tú veas algo como eso que tú ves un partido que está 15 a 1 tú sabes que hay una alta probabilidad de que van a traer a un jugador de posición a lanzar entonces en ese caso un apostador inteligente dice yo no me voy a arriesgar aquí porque es posible que traigan un jugador de posición y esas apuestas en vivo ya tienen varias temporadas haciéndose eso es algo que se hace públicamente pero te puedo debatir algo si adelante lo que yo no veo es tomarlo a relajo pero eso no es relajo escúrame eso no es relajo yo no sé por qué tú dices que eso es relajo pero escúrame escúrame ok cuando yo digo que es relajo es porque no es el pitcher como como si no es un pitcher como si entonces tú estás bregando con dinero a nivel planetario con una línea con plataforma y una cosa tan en serio yo no creo que sea pero que no es relajo el problema es que tú estás partiendo de algo que tú dices que relajo y es en serio el manager no tiene que ver con la línea con la línea exacto pero el negocio pero muchachones muchachones entiendan algo el manager no tiene que ver quizá el equipo pero el negocio per se si yo creo que tiene que ver no sé es decir el negocio en sí viéndolo en la televisión a nivel planetario te ponen la línea y que después vengan con este cambio tan brusco en situaciones esa es la idea mía pero ok una pregunta hay algo muy básico se ha demostrado hasta la saciedad que quienes ponen esa línea yo no sé si son brujos yo no sé pero tienen un sistema que es infalible para ellos prácticamente entonces ellos no son locos ellos saben ellos toman todas las variables en cuenta para poner la línea que vayan no y hay que decir que no lo están haciendo y ahí es donde yo tengo diferencia con el amigo a quien agradecemos que nos haya llamado ellos no lo están haciendo en un partido que está 3 a 1 4 a 1 ellos lo están haciendo en un partido que está 15 a 1 insalvable para el contrario cuando ocurre de las pocas veces que eso ocurre en el béisbol de grandes ligas es cuando un partido está así ¿por qué? porque tú quieres conservar los brazos de tus relevistas y las probabilidades de que eso ocurra en un partido 15 a 1 es alta entonces tú como apostador tienes que saber que no lo puede tiene ese peligro agradecemos a todos nuestros televidentes que nos han seguido hasta ahora a través de CDN Deportes Televisión mañana estaremos de vuelta a partir de las 5 por este mismo medio mientras tanto nos mantenemos a través de CDN Radio yo le voy a poner un ejemplo eso ocurre mucho en el fútbol de la NFL un equipo está está ganando el partido ¿verdad? está ganando por dos o tres puntos y está cerca de anotar ¿verdad? si anota el touchdown los apostadores que apostaron a favor de ese equipo van a ganar un buen dinero pero ¿qué pasa? el dirigente toma la decisión de decir yo no voy a anotar yo voy a dejar que el jugador se quede en la línea número uno ¿tú sabes para qué? para que se acabe el reloj y para evitar cualquier exacto para evitar cualquier tipo de roce que pueda dar al traste de un fútbol perder el balón y entonces nosotros perder el juego probablemente al otro equipo le podía entonces ¿qué pasa con el apostador? le dice de todo pero ¿y cómo va a ser que no anota si tenía todo el tiempo para anotar eso es fraude pero el dirigente lo que está pensando en ganar el partido no hay que cubrir la línea en el juego de los Lakers votaron a Nicolás Buche porque el principal uno de los principales jugadores de Chicago y eso es una variable que no se controla antes de continuar con la próxima llamada él hablaba sobre yo le iba a decir la diferencia entre darle oportunidad a un equipo a generar ofensiva a que eso sea una ley no es obligatorio que si tú le pones las bases más grandes a un equipo que si le das limitaciones de viraje a un lanzador el otro equipo está obligado a hacer carrera no es automático el día inaugural por ejemplo dos partidos en los que se hicieron cuatro carreras hubo uno en el que se hizo tres y hubo otro en el que se hizo dos lo que cuando menciono la palabra dinamizar es que tú vas a dar oportunidad al corredor a que tenga el chance real de robarse una almohadilla hay lanzadores que son especialistas en viraje en virarse a la base y eso es una desventaja para por ejemplo el lanzador zurdo que este no se vira este va a primera tiene ventaja con relación al corredor entonces lo que quiero significar es el hecho de que las bases estén más cortas más grandes da chance a que se robe la base pero el receptor tiene que hacer el disparo claro el lanzador está obligado a utilizar más cantidad de lanzamientos rápidos pero no es automático que le van a dar un hit o sea el hit hay que darlo y la demostración de los scores en los primeros partidos es una muestra de que no necesariamente se va a generar más ofensiva pero si habría que ver una muestra pero creo que tú tú diste data de que si aumentó pero lo que él decía Alex era el generar más ofensiva hace que el tiempo el juego tome más tiempo es cierto él lo que mencionaba era que había cierta contradicción en MLB porque quieren más ofensiva pero a la vez menos tiempo lo que ocurre es que cuando tú pones las dos cosas en una balanza más ofensiva más carreras que ciertamente lo va a ver a todo el tiempo muerto que se le está quitando a los juegos la balanza se inclina más a ese tiempo vamos a suponer que mayor ofensiva le sube 10 minutos pero todos los que se ha implementado les quita 40 minutos y entonces en términos reales quedó 30 lo que están recortando realmente es el tiempo basura fíjense todo lo que Carlos ha mencionado que ha recortado el tiempo en el que el lanzador se encajona en el box el tiempo en el que el batedor llega a la caja de bateo y la cantidad de visitas de un coach al montículo incluso del mismo yo eso lo comparto totalmente en donde yo difiero de ti es que tú le llamas tiempo basura es que es tiempo muerto no, no es tiempo basura porque eso era parte de un ritual que tenía un pelotero para batear o para lanzar que se lo hayan quitado alguna cosa pero para él no era tiempo basura yo me refiero al espectáculo perfecto tú tienes todas las razones pero yo no creo que no para los jugadores pero no era tiempo basura señores tenemos al doctor Ricardo Pérez Panledo en línea que va a estar con nosotros y después vamos a volvemos con este comentario vamos a hacer la pausa bueno para que tengan una idea el juego de San Diego y Cleveland ayer se fue a 10 entradas se anotaron 11 carreras y no llegó a 3 horas 2.57 eso hubieran sido 4 horas exactamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver